Hay un dato que encontré por ahí, que es un dato free. En la película no aparecen los compañeros de Chimie, en toda la película. No aparecen los compañeros de Kursu, Kenzu, Aida, nadie. Ahora eso tiene una explicación que no sé si se acuerdan, pero se lo voy a dar. Es que no sé si se acuerdan que era el capítulo, porque vamos a entender que esto se sitúa justo después del capítulo 24. Es la continuidad de la historia. Es como qué pasó en cierto momento. Y si se acuerdan, en el capítulo 24, al inicio, relata a Chimie que todos ya se fueron. Se fueron de la ciudad porque con la última explosión quedó destruido Tokio 3 y se quedaron sin casas. Entonces tuvieron que irse porque estaban en los refugios y no tenían dónde llegar y todos se fueron de la ciudad. Por eso no aparecen en la película. Algo súper consistente y en la línea. Y parte con esta escena que estamos viendo ahora. Chimie en este lago que se formó por la explosión de Leva 00 en el capítulo, este es el capítulo 23. Y no sé si se acuerdan qué pasó en este lago. En el capítulo 24. Claro. Es donde conoció a Kaworu. Y de hecho vemos los mismos elementos, pero vistos ahora desde el mar. Está Chimie de otra perspectiva. Está esa estatua como de ángel que es donde estaba Kaworu. Vemos esos postes que estaban a la derecha de Chimie y vemos a Chimie Pará. La diferencia de colores. A la noche le gusta hablar de los colores, pero se nota el tiro. Sí. No, o sea, como contrario en la rosa cromática. Del naranjo pasamos al azul. Y claro, este cambio de vista es como que nos manda... Antes era muy importante como la sensación de Chimie, que nos expresaba mucho como de su soledad. Y como que ya no tenía nada y ella parecía una persona que lo iba a salvar de esto. Y ahora como con este cambio y lo vemos de lejos, es como literalmente eso. Como nos alejan del personaje toda esta primera parte, igual que no le vemos la cara a Chimie. Y ya es como alejarnos de él, como que no nos metemos en qué está sintiendo solamente. Tenemos como ese... Lo vemos pequeñísimo, así como que está muy desolado. Como que al final los elementos que más resaltan ahí son el ángel. Como porque está pensando en lo de Kaworu. Claro. La otra parte que era esa teoría que teníamos de las comunicaciones. Sí. Que estaba todo roto. Sí. Y todo atrás devastado, no sé. Bueno, lo que hablamos el otro día igual que tú habías dicho como que había estado la teoría de que en este momento Chimie piensa en el... Sí, yo escuché, no sé si lo dijo Hideaki o alguien teorizó que Chimie en este momento se estaba pensando en suicidar. Yo no estoy... No es algo que... No sé si es algo que aporta a la historia necesariamente. Lo que sí es claro es que, de hecho, esa imagen que vemos ahí de Chimie no se ve en sus ojos. Está mojado, ¿no? Yo no sabría si es por el calor, porque la escena en el video muestra que hace calor. O porque ha llorado. Sí, se ve como onditas. Sí, se ve como onditas. Del calor. Sí, tú lo notaste. Vuelvo un poquito atrás. Está con esta gotita. Pareciera que o está llorando o está muy acalorado, pero lo vemos como inerte, como muerto, pálido, sin expresión en los ojos. Y cuando está en esa escena, efectivamente, cae del poste un elemento que hace que cae en el agua de la misma manera como caía en la cabeza de Kaworu al momento de morir. Es lo mismo, así que cae de la misma manera, en la misma toma. Y, de hecho, esas onditas se empiezan como a expandir y muestran que hay un sol arriba. Hace calor y hay un sol. Ese sol ya no tiene el color rojizo, tiene un color blanco, como un sol muerto. Para mí es como Kaworu muerto. Estamos evocando simbólicamente que Shinji está pensando en Kaworu porque es el lugar donde lo conoció. Y más encima de esas olitas que caen, fíjate que destruyen la imagen del sol. Como que la cortaron, la distorsionan y la cortan en pedacitos. Yo, como me voy a dar una libertad, como de, por ejemplo, en la última del reveal, que tenemos como todo este proceso del Shinji en la depresión máxima. Yo creo que es este momento. Sí. Este mismo momento. Y sí pienso que tiene que ver un poco con el suicidio. Porque el azul siempre igual es como un color relacionado con la claridad. Entonces yo creo que aquí Shinji realmente tiene claro que no quiere seguir viviendo, pero no tiene la voluntad de hacer algo. Como es lo que le pasa en la película. No tiene la voluntad para acabar con su vida, pero sí también tiene muy claro eso, que no quiere seguir. Sí. Sí. Porque podríamos definir que no querer seguir viviendo es no querer hacer nada, finalmente. No encontrar un propósito en la vida y, por lo tanto, no hacer nada para cambiar, dejarse estar. Es como morir por no hacer nada. Es como morir por no hacer nada.